El Comandante de la Octava Regional La Marina fue determinada por el hecho sucedido el 1 de junio del año 1916 del artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La primera ocasión que se celebra el Día de la Marina en México fue el 1 de junio de... ...medic general, diplomado de Estado Mayor, piloto helicópterista Rommel Eduardo Ledesma Baroa y 20 de año de ese mismo año. ...durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Acciones donde... ...navegante, vivo entre las tempestades, desafiando los... ...cucien La Marina, piloto helicópterista Rommelos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.